¡Suscríbete! 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 Si tú no te acuerdas, amigo, de aquel lugar llamado El Malecón, ¡Fue! ¡Acer! ¡Está bien costado! ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Recuerdos! ... de un ayer que se fue... ...y no va a regresar! ¡Recuerdos! ¡de una vanada cubana! ¡Que la vivieron de vosotros! Y no la puedo olvidar Y no la puedo olvidar En el corazón, en el corazón Nunca, nunca La bala, la bala de mi corazón Odio, nunca, nunca te voy a olvidar Jamás te voy a olvidar